A casi dos semanas para el cierre del registro electoral permanente, los jóvenes han acudido masivamente a su inscripción como nuevos votantes. Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado debido a la reducción de la jornada laboral ante el decreto de ahorro energético. Acuérdense que nosotros trabajamos con un decreto presidencial que es lunes y martes. ¿Cuál es el horario? Nosotros trabajamos de 7 a 1. Y aunado a eso, con la problemática de la luz, si se nos va hoy, tiene que cerrar. Hemos colaborado el día de la mañana de hoy con papel para que se pueda imprimir el comprobante de inscripción a los muchachos que hoy están acudiendo aquí porque el día de ayer se acabó y el día lunes esos muchachos que se inscribieron ayer y no le dieron su comprobante lo pueden estar retirando. Autoridades y usuarios esperan que el CNE informe sobre una extensión en el proceso de inscripción. Ya que los 15 días restantes se convierten en solo 4 de media jornada ante la reducción del horario. Desde el estado Anzoate, Guimería, Ambrito, Notiminuto.